Vamos a coger morita para la circularita Mira esta, mira esta muy grande Mira, mira, espinas al cocer Aquí morita Oye que crece Ah, ya ha estado comiendo un pájaro, ve Mira como comía, comía un pájaro Pájaro ambiente ya comido Ah, casi no lo deja ver a mí Mira, tranquilo El pájaro tiene todo el comerse Ve, 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 la morita es linda Está madrugando aquí Mira las moritas Qué cargadita Cuando no hay mismo, toca comprar el mercado Hace tanto de repente No, no vende fresquito A mí me gusta plantita aquí lo que está saliendo Esa me gusta aquí Coger Mira con este ya es suficiente Con este ya Nos vamos a hacer coladita de mora Este es el Hojita de naranja Abro naranja Para ponerle Coladita Es tan duro para atlancar Es tan duro para atlancar Mucha espina tiene esta plantita En la zona de morita Ya, y tengo que comer Aquí voy a poner Aquí voy a poner Ahí granadita, ¿ya? Está amarillente Ahí está marillenta ¿Pero que está? Porque yo quería de coger Ahora ya tengo moritas, hojitas Ahora ya tengo moritas, hojitas voy a comprar morteñitos mi vecino la trajeron ayer para ella siempre vende voy a comprar un poquito de morteño vecino vecino venda mi poquito de morteño voy a traer el plato ¿desde cuántas agritadas no oye? que lindos morteños siempre vecinos trajeron de mante comprábamos una idea de repente aquí me ponen cuando me cita ¿cuál monto si tú quieres? viste y ady teniendo sin grito gracias gracias para otra vez al vinterámenos gracias gracias estoy cogiendo frutillita para poner coladitas esta frutillita fresquita y aquí es suficiente para cocinar ya estoy cogiendo babaguita para hacer coladita este babaguita ha madurado aquí queda solo tres tiernitos voy a poner en coladita vamos a coger de hierba loizana vamos a coger de hierba loizana ahí está una plantita de ataco un zapallo chiquitito que está criando aquí ya ya esto se llama ataco vamos a coger esto nos vamos a poner en cascleta de piña para poner en esa plantita adriana aranca con esta plantita de aromáticas voy a cocinar esta cascleta de piña voy a poner rabita voy a parar caldita para que hierve agua para toque tu así así voy a moler maicito negro voy a coger maicito para moler y como vas a moler y chasnar para hacer coladita esta maicita negra buena buena para hacer colada de morada harinita ya estamos acabando de cerner para hacer coladita esta maicita esta maicita nos vamos a limpiar frotillas tanto que limpiar estoy picando frotillitas para ponerle coladita todo eso todo eso nos vamos a poner voy a ver si esta va hirviendo ah va ya esta voy a azúcar no voy a hacer voy a hacer voy a hacer bien así tenemos que cerner agüita cocinada agüita cocinada lo que cocinamos con plantitas así sale agüita lo que ponemos a taco esa frutita todo eso nos vamos a poner aquí agüita a mi me gusta para tascar digamos o chupar ahora voy a poner todo eso mostiño peña frutilla mora bolsa esperemos hasta que hierve granitas o sea frutitas para poner harinita ya están cocinadas frutitas ahora nos vamos a poner harinita ah así tiene que poner si es que agua fuerte poner la parte con agua fría para que no tiran bolas ya está ahora nos vamos a poner ay ahí está bien la camiñave si es que déjame así se quema la calerita la coladita se quema no sirve para nada miren esta cocinada coladita ahora voy a sacar para dar a mi esposo ojalá que coma miren miren que rica coladita cocinada miren miren ahora ya le ponía a mi esposo y ahora voy a yo yo también voy a comer Manilito, venga a comer de coladito, ¿dónde estáis metido ahí, escondido? Toma coladito, ¿no quimera? Sí Come con guaguito Está quemando, toca soplar, vaya a salir lenga Yo también voy a comer Un pacito voy a comer, voy a usar la pata Cada finados hacen colada morada, hacen menos champús, hacen Pero nosotros cuando queremos que hacemos antes de finado o después de finado, en finado, comemos nomás nosotros cuando queremos Yo también voy a comer guagua, ojalá que no llore Nosotros no vamos a quedar comiendo Agradezco a todos los amigos que miran mis videos Dios les bendiga a todos Chao